Ya estamos en la secuencia un peruano renace y por supuesto son todos aquellos emprendedores que se reinventaron en esta pandemia y dijeron yo como peruano si puedo si la hago y quien llega hoy a nuestra casa Pisco Don Glauber empresa 100% peruana la cual tiene 4 años en el mercado nacional y les voy a decir algo no me estoy equivocando está presente en 18 mil bodegas así como lo escuchan en sus casas con 8 distribuidores en Lima. La planta está en Chincha departamento de Ica y que es lo que ellos tienen tienen piscos acholados tienen cremas en esta oportunidad quiero mostrarles ellos me enviaron esta crema de coco y creo que sospechan y saben que me gusta la algarrobina por supuesto a nosotras las mujeres nos encanta con un poquito de guilito y que mejor que ahora nos tenemos que quedar en casa les digo por favor quédense en casa si quieren disfrutar de estos productos de Don Glauber por supuesto que lo pueden ver en su catálogo virtual me va a ayudar producción con los teléfonos donde los pueden ver. Pueden encontrar las redes sociales por supuesto hagan sus pedidos quédense en casa y disfruten de una empresa 100% peruana que lleva a sus mesas el pisco vinos también por supuesto y las cremas consumamos peruano 100% peruano en un peruano renace.